Cuba Información Y voy a tratar de transmitirles cómo conocí Cuba. Mi adolescencia transcurrió en plena dictadura militar en Argentina. Mi secundaria, mi bachillerato fue muy difícil, se llevaban a los compañeros, los mataron, por lo cual los que estábamos vivos costaba mucho llegar a tener material que tuviera que ver con la revolución, que tuviera que ver con el Che, que tuviera que ver con Fidel, con Martí. Cuando triunfa la democracia, los jóvenes sábidos buscamos material. Y los materiales, los libros, ¿dónde nos llevaron? A los sueños, a los ideales. Nos llevaron al Che, nos llevaron a Fidel, nos llevaron a Cuba. En el año 96, con muchísimo esfuerzo, pude llegar a visitar por primera vez la isla. Una isla encantadora, pero evidentemente idealizada por mí en los libros. Cuando llegué, vi un pueblo con muchísimas dificultades. Una ciudad que parecía desbastada, parecía que le había atacado un huracán. Y durante un día lloré en el hotel, porque no comprendía lo que estaba pasando. Hasta que me levanté y dije, estoy viendo la cáscara y no el contenido. Y empecé a recorrer las escuelas, y empecé a recorrer los hospitales y las fábricas. Lo que estaba viendo en la calle no eran los revolucionarios. Los revolucionarios estaban resistiendo un bloqueo terrible en pleno periodo especial. Y no estaban en la calle, estaban trabajando. Y me encontré con un hospital que en la puerta tenía un cartel, lo sigue teniendo, el Calixto García, con un concepto del Che, que dice, vale millones de veces más la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la Tierra. Y me enamoré de Cuba, y me enamoré del pueblo, y empecé a aprender lo que era la revolución de verdad. Y a partir de ese día decidí que mi vida se la iba a dedicar a la solidaridad con ese pueblo que tenía tan claro quién era el enemigo, que tenía tan claro por qué tenía que resistir, y tenía tan claro lo que era el antiimperialismo. Mi vida era una simple maestra, simple y orgullosa, de plástica. Vivía en un pueblito de la Patagonia, quizás algunos escucharon Bariloche, muy cerquita de Bariloche, en una montaña. Y bueno, a partir de ahí, lo único con lo que contaba era con una computadora, y apenas empezaba internet, y a partir de ahí me sumé a lo que era la solidaridad con Cuba. Transcurrieron unos breves años, y allá por el 99, escucho que con todas estas dificultades, aunque ya estaban saliendo adelante, pero todavía con tantísimas dificultades, Cuba abría la Escuela Latinoamericana de Medicina. ¿Y qué era eso? Dos terribles huracanes devastaron Centroamérica, el George y el Nietzsche, en el año 98. Cientos de cadáveres flotaban en las calles. Cuba se planteó qué hacer. ¿Mandamos médicos? O además de mandar médicos, armamos una escuela y becamos a los jóvenes humildes de América Latina, para que algún día, no solo no muera más gente por temporales, sino no mueran más niños por enfermedades que son prevenibles o curables, y que se llevan cientos de miles de niños en el mundo. Y ahí se inauguró, en el año 99, en el marco de la Cumbre Iberoamericana, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas de La Habana. Estaba yo en mi casa un día, ahí en el pueblito, que les cuento de la Patagonia, y de golpe recibo un llamado telefónico de un compañero de Bariloche, y me dice, estamos a cinco minutos de tu casa con un compañero de la Embajada que te quiere conocer, de la Embajada de Cuba. Bueno, imagínense con el gusto que lo recibí en mi casa. Y me dijo, queremos que nos ayudes a encontrar a la primera becada mapuche para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Bueno, ¿qué decirles? Llegué a una casa, después de buscar, de hablar con demás compañeros, llegué a una casa que tenía piso de tierra, donde había una mamá, Fidelia Ayrapán, que me contó, primero se sentó y no me miraba, y me preguntó, ¿qué me van a pedir a cambio? Porque, claro, los politiqueros argentinos, y en general del mundo, piden cosas a cambio. No podía entender que un pueblo becara a alguien sin pedirle nada a cambio, simplemente que cumpliera con el deber moral de volver a su pueblo, a devolver la solidaridad que se le había brindado, y a salvar las vidas de sus hermanos mapuches. Pues le contamos qué era Cuba, qué era la revolución, y cuál era el compromiso moral que tenía que hacer su hija. Alejandra viajó, Alejandra Ayrapán, bueno, hoy es médica, oftalmóloga. Viajó a Cuba con un montón de sueños a estudiar medicina. A los pocos meses sale la noticia del secuestro de Leán González. Ustedes se acuerdan de ese niño que, desgraciadamente, producto de la ley de ajuste cubano, que promovía la inmigración ilegal para que la gente se fuera ilegalmente de Cuba y muriera en el camino. Y en cambio no respetaba los acuerdos migratorios para entregar visas y que se vayan de verdad por la vía correspondiente para que no sufrieran peligros. Y en esa instancia de irse para buscar esa supuesta historia americana, la balsa naufraga y Leán sobrevive seis años. Tenía cinco, cumplió seis en Miami. Cuando me enteré, bueno, me sumé a la campaña desde el lugar que podía, desde ese pueblito de la Patagonia, más que trabajar con la computadora e informar, un día había que votar en la ONU. Era la votación de la Comisión de Derechos Humanos. Argentina había caído a Menem, había triunfado de la Rúa y supuestamente se abstenía de votar en contra de Cuba. Pues me encontré con la noticia que Argentina acusó a Cuba de violación de derechos humanos. Y fue tal la indignación que decidí escribirle una carta al presidente. Esa carta que evidentemente identificó a mucha gente recorrió el mundo y le llegó a Fidel. Y esa madrugada me llaman por teléfono a mi casa y me plantean la posibilidad de viajar a Cuba a hablar el primero de mayo del año 2000. Digo esto con toda humildad, pero para que vean cómo alguien que sencillamente era una maestra de una escuela rural, una maestra de arte, puede llegar a un pueblo y a coordinar lo que coordinamos, que no se necesita hacer aquello que se necesita en las democracias burguesas. Llegué a Cuba, me llevaron a la televisión, nadie me preguntó qué iba a decir o qué no iba a decir. Participé de la primera mesa redonda internacional a donde no había, habíamos 10 invitados y nadie me preguntó lo que iba a decir. Es decir, que todos estos mitos y demás de la censura no eran ciertos. De ahí me fui a la plaza el otro día y vi un pueblo que si antes me había enamorado, pues ahora. Fidel entonces nos dijo, cuando se entera de la historia de Alejandra y Japán, que becáramos nueve mapuches más. Y allí se fueron jóvenes que, por ejemplo, no hablaban más su lengua porque los papás sentían que si hablaban su lengua y se reconocían como mapuches en nuestro país, iban a ser maltratados. Descubrieron y recuperaron su identidad en Cuba. Bueno, qué decirles que hoy la escuela latinoamericana graduó más de 20.000 jóvenes de América Latina, el Caribe y el mundo, porque en realidad después se abrió a otros países, inclusive Estados Unidos, y graduó jóvenes de 73 países, de médicos, que hoy están salvando vidas. En el caso de Argentina, becó mil jóvenes que están en hospitales públicos, cumpliendo con la función por la que fueron formados. Transcurrió el tiempo y volví a Cuba en el año 2003. Los fui a ver. ¿Y qué sucedió ahí? Cuando los fui a ver, me encontré con que no se comunicaban con las familias. Y no se comunicaban porque las mamás y los papás, que además eran analfabetos, les costaba mucho hablar por teléfono, porque no sabían cómo comunicarse con los telefonistas y las telefonistas de la escuela. Y además, cuando empezamos a indagar por qué no iban y danían las cartas, descubrimos que eran iletrados. Entonces, supimos de que iba a haber un programa que se iba a aplicar en Venezuela, que se llamaba Yo Si Puedo, que era un programa de alfabetización. Y con mucha solidaridad, Cuba nos entregó el programa para alfabetizar a los padres y las madres de esos becados de medicina. Así empezó el programa en Argentina. Con una carga muy grande de sueños, pero pensando que iba hacia un sector. Cuando llegamos al país y pusimos el programa, nos dimos cuenta que la necesidad era mucho más grande de lo que esperábamos, porque quizás no conocíamos a nuestro propio pueblo. Y no solo el programa se extendió por el país, sino que además la gente nos pidió que nos ayudáramos en otros programas. Entonces, llegó el año 2004 y nos enteramos que Cuba y Venezuela habían lanzado otra misión, una misión que se llamaba Misión Milagro, porque cuando en Venezuela, ustedes saben que el programa Yo Si Puedo, que en Venezuela se llamó Misión Milagro, se aplicó masivamente y que en seis meses se alfabetizaron un millón de venezolanos y venezolanas. Y en ese transcurso, cuando se estaban alfabetizando, se descubrió que muchísimas personas no aprendían a leer y a escribir porque no veían. Entonces, Cuba decidió colaborar con Venezuela y enviar optometristas para medir la vista. Pero cuando fueron a medir la vista, se dieron cuenta que además de espejuelos o anteojos, las personas necesitaban operarse de la vista porque tenían una enfermedad que se llamaba cataratas. Y ahí nace una hipopeya entre Cuba y Venezuela que fue la Misión Milagro. Cientos de miles de venezolanos recuperaron la visión con una simple operación que en 15 minutos una persona que está ciega recupera la vista. Fue tal el impacto que se decidió ¿por qué no extenderla hacia América Latina? Y en esas épocas venía push a Argentina porque iba a estar la cumbre de las Américas. Entonces, un grupo de países plantearon hacer una contracumbre y que se enterrara el alca y naciera el alba de los pueblos. En esa instancia nosotros nos sumamos y nos plantean que coordinemos la Misión Milagro. Mientras Bush hablaba en Argentina, en Mar del Plata, de guerra y de muerte, los primeros argentinos se fueron a operar a Cuba. Imagínense Cuba, un país con todas estas dificultades que vimos, sembrando solidaridad en el mundo y en América Latina en especial porque no hacen caridad, hacen solidaridad, ser solidario es compartir lo que tengo, no lo que me sobra. Y eso es lo que nos enseña todos los días al pueblo cubano. Imaginen que los argentinos fueron a operarse, pero esto implicaba pasajes en los aviones que financiaba Cuba, implicaban pasaportes en personas que ni siquiera tenían partidas de nacimientos para documentarlos, implicaban días y días en La Habana. Por lo cual, se complejizaba hacerlo masivamente. Pero llegó el año 2006 y triunfó Evo. Y Evo se plantea sumarse a los acuerdos del ALBA. Entonces, le hicimos llegar una carta al comandante, explicándole que si Evo se sumaba a los acuerdos del ALBA y se abrían hospitales en Bolivia, no solo iba a ser más económico, sino que iba a ser mucho más factible que los argentinos se fueran a operar allí. Fidel habló con Evo y no solo se abrió uno, sino que se abrieron 13 hospitales, de los cuales dos pusieron en las fronteras con Argentina. A partir de ese momento, viajaron masivamente miles de argentinos. 30.000 argentinos se operaron en Bolivia. Pero no fue fácil, porque mientras los íbamos a pesquisar en territorio, los políticos y el colegio médico les decían a la gente que no fueran a operarse, porque los cubanos le iban a sacar los órganos. Porque esto es lo que hace la prensa, eso es lo que hace la corporación. Sin embargo, la gente siguió confiando y siguió oyendo. Les cuento que en el año 2006, Chávez y Fidel estuvieron en Córdoba, en el marco de la cumbre del Mercosur. Nosotros hacía poquito tiempo le habíamos hecho saber a Fidel esto de que viajando a Bolivia había posibilidad de operarse sin tantas dificultades y había probado todo eso. Entonces, nos pide que le contemos a Chávez la idea que teníamos y cómo íbamos a trasladar a los pacientes a Bolivia. Y cuando le contábamos a Chávez de golpe, esos dos hombres empezaron a volar. Chávez nos preguntó ¿y por qué no vienen los médicos cubanos a operar a Argentina? Porque nosotros podemos ayudarlos a poner un hospital. Entonces, Fidel le dijo lo que pasa es que no le reconocen los títulos a los médicos cubanos porque la corporación médica no nos quiere. Entonces, hay que llevarlos a Bolivia. Y Chávez le dijo Fidel, ¿y si ponemos un avión y los operamos en el aire? Nosotros ya nos imaginábamos dirigiendo una torre de control. Y después Fidel le dijo o un barco, claro, un barco y operarlos en aguas internacionales. Bueno, no fue necesario todo eso porque logramos poner guaguas y que se operaran en Bolivia, pero además logramos que se sumaran muchísimos médicos y médicas, muchos de ellos graduados en Cuba y otros argentinos que siguieron el ejemplo de los médicos que se habían formado en Cuba y se logró armar una brigada médica. Y en el año 2008 con muchísimo esfuerzo y gracias a la solidaridad de Cuba se logró abrir el primer centro oftalmológico en Argentina. Y elegimos Córdoba como ciudad para que se arme, para que se funde porque fue en Córdoba donde vivió y se educó los primeros años el Che porque fue en Córdoba donde estuvieron por última vez juntos hablando Fidel y Chávez y porque es en Córdoba donde fue la reforma universitaria, el cordobazo y tantas rebeliones. Entonces dijimos pues en Córdoba será donde se sembrará la semilla del alba. Y ahí empezamos en el año 2008 en un lugar que era una clínica recuperada por sus trabajadores y que solidariamente nos prestaron el espacio de un quirófano y unos consultorios para atender a los pacientes. Cuba donó el equipamiento, envió un médico y una administrativa y los médicos argentinos junto con la asesoría cubana empezaron esa epopeya. Hace dos años después de una gran campaña logramos ya no solo tener ese hospital sino construir un hospital propio. Y digo propio no como propiedad sino propio porque sabemos que al tener un edificio que si bien es nuestro es de Cuba vamos a allí a mantener viva la llamita del alba y aunque Argentina hoy esté derechizada allí sigue sembrándose el socialismo y sigue y seguirá sembrándose los ideales del alba. Hoy hemos logrado operar a más de 48.000 argentinos y argentinas y tenemos el sueño de convertir ese hospital en hospital escuela porque creemos que hay que formar muchos médicos y médicas con tanta ciencia como conciencia y estamos en una campaña de apoyo a ese hospital así que los invitamos a todos y todas a sumarse después les voy a hacer llegar unos trípticos a donde hay material e información del hospital y decirles que hay que romper el bloqueo pero no solamente el bloqueo económico hay que romper el bloqueo informativo hay que decir lo que Cuba hace lo que hace en el mundo no solamente en Argentina millones de personas se alfabetizaron más de 8 millones de personas se alfabetizaron con el programa Yo Si Puedo 4 millones se operaron con Operación Milagro y nos preguntamos ¿se sabe esto? ¿a dónde sale? 850 millones de analfabetos hay en el mundo ¿cómo vamos a hacer para salvar este planeta? ¿cómo vamos a hacer con 850 millones de iletrados en el mundo? La ONU formó el diseño de la alfabetización que estuvo a cargo de la UNESCO y saben quién era la madrina de ese diseño de la alfabetización Laura Bush entonces los fondos que circulan en los organismos internacionales son los que hacen una gran campaña mediática de supuestos lugares que están alfabetizando pero que no tienen resultados y los fondos deben ir a los programas que sí tienen resultados como es el programa Yo Si Puedo como es Misión Milagro como es Barrio Adentro y ayudar a ese pueblo que bloqueado sigue todos los días demostrándonos que un mundo mejor es posible muchas gracias